Y hoy en nuestra sección Camino a Río 2016 seguimos recordando el proceso deportivo en el atletismo. Después de la medalla olímpica de la antioqueña Jimena Restrepo en Barcelona 1992, se buscaba en las distintas modalidades del deporte base un desarrollo serio que mostrara la capacidad de nuestros atletas en la Olimpiada. Ya son muchas las modalidades que se clasifican a los Juegos Olímpicos, la marcha, el salto, las maratones, pero hay una modalidad del atletismo que hace un excelente trabajo desde Antioquia. Los lanzamientos, por ejemplo, apenas ayer fue confirmado el nuevo cupo olímpico para Colombia con Mauricio Ortega en el lanzamiento de disco. Con el entrenador Armin Luna hace ya más de dos décadas se trabaja fuerte y con la jabalina se mostró el camino olímpico. Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. En la delegación colombiana, tres lanzadores de jabalina que marcaron una época para Antioquia y el país. Los tres tuvieron en común las enseñanzas de Armin Luna. Suleyma participó en tres Olimpiadas. Atenas, después de eso lo hizo Sabina Moya. En Sidney, 2000. Y Noraldo Palacios no pudo participar a pesar de tener la marca mínima porque no reportó una droga que usó para una infiltración que le hicieron y que en ese momento daba positivo, que hoy en día no da positivo si se reporta. Para muchos, la camada de lanzadores más destacada en la historia reciente de la jabalina Paisa. Sabina realizó el récord sudamericano de 62-62 en Guatemala. Y en el 2002, creo que fue en el 2002. Y eso la catalogó durante muy buen tiempo como número uno a nivel sudamericano. Capítulo aparte merece Suleyma Araméndiz, quien estuvo en Atlanta, Atenas y Beijing. Ella apareció en el ámbito del deporte más o menos por el año 89. Y en el 90 ya era la mejor del país. En el 91, pues, estaba en excelentes condiciones. Y ya en el 96 estaba participando en una olimpíada. Lanzadores que hicieron historia. Hubiesen querido que ellos hubiesen aparecido en esta época. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día las circunstancias para todos los atletas son mejores. Sus nombres rasgan el tiempo como la jabalina atraviesa el aire. Al igual que la jabalina en el césped, ellos dejaron huella. Como un tridente de lanzadores antioqueños que formaron parte del olimpismo colombiano. De la transformación del deporte colombiano en los últimos cinco ciclos olímpicos.